En español En español En español Estamos aquí en el colegio de Trinidad Pampa con la hermana Montserratzón que está manejando este colegio hace un año Hace 14 años ¿No es verdad? Y acabamos de visitar toda la escuela y yo tengo dos o tres preguntas que me parecen más o menos relevantes Primeramente hemos escuchado la historia de la chica que no sabía ni ni leer ni escribir ¿Puede contar un poco más en detalle lo que pasó cuando vino aquí la chica? La niña aprendió desde pequeñita aquí en el colegio o sea, ella aprendió dentro de nuestro sistema educativo como de este libro que es la aprender jugando que se ha basado todo en lo que es la modificabilidad cognitiva Entonces, cuando fue pasando de curso en curso o sea, recibió una experiencia negativa que la bloqueó Entonces, al quedarse bloqueada le costaba muchísimo leer, escribir y tenía cantidad de errores no podía hacer una lectura seguida de ninguna manera Entonces, empezamos a trabajar con ella desde el concepto de la modificabilidad cognitiva de Feuerstein aplicando el LPAD que son diferentes test mediados en los cuales hace que el niño vaya desarrollando aquellas dificultades que tiene bloqueadas, la saque y se vuelva a recuperar y vuelva a ser él con todo su potencial de aprendizaje Después de dos meses de trabajar este potencial de aprendizaje a través de los diferentes test la niña ha tenido una reacción buenísima, positivísima de tal manera que los últimos días el trabajo realizado con ella escribía perfectamente y leía perfectamente Es increíble, ¿no? En dos meses Entonces, hicimos la modificabilidad cognitiva teniendo en cuenta que ella tenía base pero que se había bloqueado durante un tiempo largo y que esto le impedía incluso pasar de curso porque no estaba al nivel que debía estar y en dos meses lo recuperó Muy interesante Si queda un poco de tiempo quería abordar otro asunto, otro tema se trata de los materiales educativos acaba de decirnos que ustedes prefieren utilizar sus propios materiales más que lo del Ministerio de Educación ¿Puede detallar un poco? O sea, utilizamos lo del Ministerio de Educación todo, porque tenemos una gran biblioteca que nos ha facilitado el Ministerio de Educación a través de un proyecto que se llama PEN pero además con este mismo material que tenemos que el Ministerio nos ha facilitado y nuestros conocimientos previos hemos hecho un trabajo porque que a los niños en Bolivia les costaba mucho aprender a leer y escribir comprendiendo entonces nosotros basándonos en nuestros conocimientos de lo que es la psicología y la pedagogía ver de qué manera podían aprender a leer con una lectura desde primero de primaria comprensiva y capaz de escribir y producir lo que ellos piensan y así que hicimos nuestro propio libro y los profes escribieron con su propia experiencia de todo lo que habíamos trabajado solo uno hemos hecho, no más Muchísimas gracias es realmente interesante Gracias 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 Gracias